Quesito no, te va a hacer, pero te va a hacer mal la panza si comés más queso. Bueno, podés comer muchas cosas, vos tenés que tomar teta y leche, nada más. Te tememos. Pero te va a hacer mal, te va a hacer mal la panza. Pero no, mi amor, ya te di mucho. No discutas con mamá, ya te di mucho quesito yo. Ya te di mucho quesito yo. Yo lo lamento en el alma. Sí, mi amor, yo te entiendo, pero te va a hacer mal la panza porque vos sos chiquitita. El doctor no te deja comer. No, no comiste poquito, comiste un montón de quesito. No, no te puedo dar un poco más. No te puedo dar un poco más, te va a hacer mal. Y esta noche te va a doler la panza. No, no te puedo dar. Bueno, el último poquito. El último poquito te da mamá. Y nada de discutir con mamá, ¿eh? Nada de discutir con mamá. El último poquito. Y después vamos a tomar una memu, ¿sí? Ahí está. Y basta de discutir con mamá. Qué chica peleadora esta. Qué chica peleadora. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Se terminó el quesito ya? ¿Eh? ¿Qué pasa, bebé de mamá? ¿Ya chupaste todo el quesito crema? ¿Eh? ¿Qué, y ahora tenés hambre? ¿Tenés hambre? Pero mamá no puede cocinar. Quiero bebé. Hinchalo, coco. ¿Qué pasa, mi amor? ¿Qué pasa? ¿Qué querés? ¿Qué tenés ahora? ¿Eh? Tenés toda la boca sucia de quesito. No, ahora te va a llenar, mamá. Porque si vos comés mucho quesito, te va a doler la panza y después no vas a poder hacer popó. Te va a doler la panza. Te comés mucho quesito. Te va a doler la panza. Vamos a tomar un biberón. ¿Sí? ¿Quesito o no? Te va a hacer mal mucho quesito. Después no vas a poder hacer popó. ¿Cierto? ¿Qué? No, basta. Ya me pediste un poquito más y te di un poquito más. ¿Tanto o no? ¿Tanto así no? Hace mal, bebé. Hace mal mucho quesito. Hace mal mucho quesito, mi amor. No. No me herites. No me... No. ¿Por qué llorás? ¿Vos te crees que con ese pucherito a mí me vas a ganar? ¿Eh? ¿Vos sabés que con ese pucherito me vas a ganar? Un biberón te va a dar mamá. Una memo. ¿Una memo o una teta? ¿Qué? No. ¿Quesito o no? Basta, quesito. No. Basta, quesito. Hace mal el quesito y tiene toda la boquita sucia. ¡Ay! Me tiene chupada manito. Tiene hambre, mi bebé. Tiene mucho hambre, mi bebé. Sí, mi amor. Yo te entiendo. Yo soy chiquitita todavía para comer. Ya falta poco. Y mamá tiene dolor de todo para comer. Tiene mucho hambre, mi bebé. 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 Tiene mucho hambre, mi bebé.